¡Un grosso cochino quitándole la comida a la gente! ¡Ponte a trabajar con ese cuerpo que tiene! ¿Qué te has creído? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hambre tengo, Dios! ¡Dónde me algo, por favor, que tengo hambre! ¡Ay, si usted era un manganzón, tú puedes trabajar! ¿Tú crees que yo te voy a dar mi dinero a ti? ¡Tú estás loco, chico! ¡Wow! ¡Nadie me quiere! Yo no soy lo para nada, yo, o sea... ¡Dios mío, padre! ¡Nadie me quiere! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No me toques! ¡Cochino mugroso! ¡Anda a trabajar con ese cuerpo que tienes! ¡Chef! ¡No soy lo para nada! ¡Nadie me quiere! Señor, ¿y qué le pasó? ¡Yo estoy viendo! ¡Nadie me quiere! ¡Todo el mundo me desprecia! ¡Yo no soy lo para nada! ¡Tú eres valioso! ¡Mira, yo iba camino a mi trabajo, te voy a dar mi comida! ¡Este es muy bien, señor! ¡Esperói que tú te lo haces por mí, señor! ¡Mira, yo te lo doy! ¡Mira, yo te lo doy! ¡Mira, yo te lo doy! ¡Gracias! ¿Por qué estamos ahí, Dios mío? ¿Vive en mí para hacer eso? ¡Tú grosos, cochinos, quitándole la comida a la gente! ¡Ponte a trabajar con ese cuerpo que tiene! ¿Qué te has creído? Ay amiga, mira, se me olvidó decirte que, mira, conocí Camino del Trabajo a una persona, él es mendigo, y me acordó tanto a mi papá, como que sentí un deseo como de ayudarle. ¿Por qué, amiga? Lo que pasa es que mi papá, antes de que yo naciera, él estaba en la calle y realmente una persona lo ayudó, lo sacó de la calle, y yo tengo esa intención como de ayudar a esa persona. Entonces, me gustaría que tú lo conozcas. Claro, no hay problema, nos conocemos. Tú sabes, está bien, amiga. Ah, pero mira, este, proponte a trabajar, muchacho, con ese tamaño que tú tienes. Hola, Dios lo bendiga. Hola. Él es el amigo que yo también. Oh, sí, qué bueno. Mira, te traje algo para comer. Pero una pregunta, ¿por qué tú haces todo, me traes comida? Yo no entiendo por qué lo haces por mí. Mira, la verdad es que tú me recuerdas a mi padre. Antes de que yo naciera, mi papá estaba en la calle, así como tú, como indigente. Pero vino alguien y le ayudó y lo sacó de la calle. Mi agradecimiento, yo quiero hacer eso por ti. Gracias. Tú eres importante para Dios. Gracias. Gracias. Y. ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Buenas? Sí, le estoy llamando porque encontré una llamada reciente en el teléfono de la señorita Jennifer. Sí, yo soy su amiga, dígame. Sí, ella está en la clínica porque tuvo un asalto, alguien la asaltó y le echó un spray en los ojos y perdió la vista. ¿Pero cómo así? ¡Mi amiga! ¿Pero cómo que perdió la visión, doctora? Dígame. Sí, ahora tendremos que hacerle un trasplante de córnea. Necesita un donante. ¡Ay, Dios mío! ¿Un trasplante de córnea? ¡Ay, Dios mío! Está bien, ya, bien, está bien. Voy para allá. Está bien, aquí le esperamos. Gracias. ¡Guau! ¡Fría el méndigo! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién estará llevando el alimento a él, el pobre? Trataré de llevar alimento. Voy a seguir el gado de mi amiga. Voy a hacer sí. ¡Gracias! 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 Está bien, cuídate. ¡Gracias! 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 ¿Denme algo? ¿Ayudabas? ¡Ay, sí! ¡Jennifer! ¡Por favor, denme algo! ¡Hola! ¡Ay Dios! ¿Qué te pasó los ojos? ¿Y quién me habla Jennifer? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Jennifer! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te pasó? Sí, yo le di mi vista a alguien que no podía andar en la oscuridad y que merecía eso y más de mí. Le di mi vista a alguien que me amó cuando nadie me amaba y que puso su vista en mí cuando nadie me quería. Y esa fuiste tú, Jennifer. Yo te di mi córnea, Jennifer. ¿Qué te pasó? Todo el bien que usted hace en esta vida, la misma vida te lo va a pagar. Amados hermanos, qué lamentable cuando nosotros tenemos que mirar la apariencia para poder ayudar a alguien. Qué lamentable es que no podamos darle la mano a aquel que está necesitado, aquel que está necesitado de una mano amiga. Tú teniendo las posibilidades de hacerlo y no lo haces por su apariencia. Pero amados hermanos, la Biblia dice que a veces podemos nosotros hospedar personas y no sabemos si quizás ellos son ángeles. A veces Dios prueba el corazón. Extiende tu mano amiga, ayuda al necesitado porque no es esa persona que te va a pagar. Es la misma vida, ya que todo lo que tú siembras también lo vas a descosechar. Esperamos en el Señor. Que esta linda y hermosa reflexión haya sido de bendición para ti y para tu vida. Ayúdanos a distribuirla compartiéndola en todos los grupos que tú tengas y en tus redes sociales. Mucha gente te lo va a agradecer. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Pastor Eval Pérez. Allí también te estaremos esperando. Que Dios te bendiga. Gracias.